Así es el plan de Checo Pérez para ganar mañana en el Gran Premio de España. Sergio Pérez reveló su plan para pelear por la victoria en el próximo Gran Premio de España de F1 2024. En palabras recogidas por los medios, el corredor mexicano dijo lo siguiente sobre el próximo fin de semana, al llegar a España sé que necesito un fin de semana exitoso, después del desastre en Canadá. A veces te ves obligado a reiniciar un poco y lo hemos hecho desde la última carrera. He estado en Melton-Kens trabajando con el equipo para intentar identificar dónde y qué podemos hacer mejor para asegurarnos de aprovechar al máximo este coche. Tengo confianza en el coche y en el rendimiento que podemos lograr con él, pero necesito demostrarlo mejor en la pista de Barcelona. Siempre disfruto del GP de España, me siento como en casa y todos me hacen sentir muy bienvenido. Es un circuito que conozco muy bien y el RB20 debería ser rápido en este tipo de pista, así que depende de nosotros hacer las cosas bien y conseguir el resultado que sabemos que somos capaces de conseguir, sentenció. El corredor mexicano viene de un terrible fin de semana en el pasado Gran Premio de Canadá. Una actuación que sigue a varias carreras decepcionantes para el nacido en Jalisco. Afortunadamente para él y gracias a su gran inicio de año, recientemente se anunció la renovación de Checo con Red Bull por un par de temporadas más. Sin embargo, será necesario que el número 11 regrese a su mejor forma para ayudar a su equipo en el campeonato. Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano. Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener al lado del holandés desde que este es el piloto principal en Red Bull. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1.